Melek, si vino Elif, ¿pudiste verla? No, era el señor Mahir. No te preocupes, la verás cuando salga, ¿sí? Me emocioné por un momento. Ya casi sales. Resiste un poco más, ¿sí? Y así verás que muy pronto estarás reunida con tu hija. Sí, pero ahora siento que no pude esperar por mucho. No me siento capaz de... respirar ni comer si no se encuentra a mi lado. En serio extraño escuchar su voz. He intentado ser fuerte, pero no seguiré siéndolo por mucho. Quisiera escucharla. Melek. Ten, úsalo, ¿sí? Ojalá te ayude. ¿Nerrin, estás segura de eso? Llama a tu hija. No sabes cómo te lo agradezco. No es nada. ¿Qué esperas, llámala? Ay, no puede ser que no recuerde en dónde lo puse. Ay, ¿qué? ¿Y ahora qué? Contesta ese teléfono. ¿Bueno? Elif. Hola, mi niña, ¿estás bien? Estoy bien, sí, bien. ¿Quién habló? Virce me llamó, señora. Hola, estoy aquí, mamá. Elif, no te imaginas lo mucho que amo oír tu voz. Te extraño demasiado. También te he extrañado mucho, mamá. De hecho, hoy es el intento de ir a visitarte. Quisiera poder verte y abrazarte. Muchas gracias por llamar. Vamos a ver. ¿Por qué? Gracias por ver el video